¡Suscríbete al canal! Les voy a hacer una recomendación, por favor, no le apunten a personas, ni le apunten a animales, por favor, como cartas que son, portense bien y solamente utilicenlo para jugar. Vean, este que yo tengo aquí es super facilito y nos permite guardar ahí nuestras municiones padrísimas. ¿Quieren saber cómo se hace? Pues no tiene nada de chiste, ahí va. Necesitamos una cajita como esta que viene en los chocolates, necesitamos un globo, un exacto o cúter y un poquito de cinta adhesiva y obviamente nuestras municiones que pueden ser frijoles o pueden ser garbanzos. Lo que vamos a hacer es que con ayuda del exacto, super, super cuidado deben de tener, ¿eh? Tiene que ser un cortecito en la parte de atrás, le van a hacer ese hoyito, ese agujero y tenga mucho cuidado, por favor. Y entonces así es como va a quedar en ese agujero, es donde vamos a poner nuestro globo, pero antes de ponerlo le vas a cortar un poquito a la boquilla del globo de esta manera y el resto lo vas a abrir super, super, super grande y lo vas a pegar. Entonces el globo va del lado donde está el hueco, ¿sale? Así de facilísimo. Y mira, esta puertita va a ayudar a que ahí puedas guardar tus cosas. Para que no se te vaya a zafar el globo, puedes ponerle un poquito de cinta adhesiva y listísimo. Ya te queda super fijo, ya no vas a tener ningún problema y ahí vas a poder guardar tus municiones. Mira, aquí está. Ay, a mí me encantó la puertita porque así no vas a perder nada, nada, nada y todo lo vas a tener a la mano. Y mira, nada más pones un frijol, jalas y ¡cabum! Directo a los sesos. Esta segunda arma mortal la vamos a hacer facilísimo y es una ballesta super, super rapidita. Necesitamos un popote, necesitamos un broche para el cabello y dos ligas, una chiquita y una grande. Lo que vamos a hacer es poner el broche del cabello dentro del popote o pajilla como tú la conozcas y con una liguita lo vamos a amarrar super, super, super bien hasta que la liga ya no dé más vueltas, hasta que ya no aguante y entonces eso va a hacer que quede super fijo y que el broche ya no se mueva. Mira, ese es el momento ideal. Ahora, una de las dos puntitas, la que está más cortita, la vas a doblar hacia abajo, así como lo estás viendo, hacia abajo y esa puntita que va hacia abajo la vas a enganchar en la otra liga. Vas a tomar la liga con tus otros dos deditos de la otra mano, enganchas la parte de abajo y ¡cabón! Directo también a la cabeza de esos zombies para que mueran. Uy, esta tercera está facilísima también y se ve super pro, ¿a poco no? Está padrísima. Lo que necesitamos son palitos de madera, unas ligas de diferentes tamaños, un globo de estos que parecen así como viborita, como serpiente, una brochetita de un palillo de esos que parecen brochetita y una pluma también. Vamos a limpiar la pluma, le vamos a quitar lo de adentro de la tinta y el taponcito que trae por arriba y vamos a tomar uno de nuestros palitos de madera y lo que vamos a hacer es amarrarlo super, super bien con la liga, con estas ligas grandes y fuertes, como si fuera a ser una cruz, de hecho es una cruz. Ahora vamos a tomar el otro palito, el más grande también de madera y también lo vamos a unir al tubo de plástico de la pluma. También lo vas a hacer con las ligas y super, super fuerte hasta que ya no se mueva para nada. Vas a tomar otra liguita y vas a unirlos también de la parte de arriba, o sea, va a estar a... ¿cómo se dice? Va a estar como amarrado por arriba y por abajo. Y luego ya después vas a tomar tu globo que parece serpiente de estos que son... Yo lo conseguí en el Super E, están super fáciles de conseguir, así que no hay pretexto que están listas. Y lo vamos a amarrar en los dos extremos del palito este que está así acostadito. Lo vamos a amarrar super bien, también con unas liguitas le vamos a poner ahí seguridad para que no se muevan. Y ya después tomas tu palito de brochetas, lo metes en el tubo de plástico de la pluma y esto va a hacer que tu tiro sea muchísimo más preciso y ¡pum! Jalas y ¡tras! Directo a los sesos. Ahora sí, vamos a empezar a jugar. Yo lo que hice fue inflar unos globos y les puse cara de zombi así con zombis horribles, ya demacrados, asquerosos, olorosos. Y los pegué en la pared, los pegué en todo el jardín, en un árbol. Y pues ahora sí, ahí te... ¡Uy! ¡Vean este! Este es el más malvado de todos. Este también va a morir, va a morir, porque con Laura Tagle nadie se mete. Y yo aquí, muy ruda, estoy cargando mis armas mortales. ¡Ay, Vanessa! ¡Me encantó! ¡No manches! ¡Esta está buenísima! ¡Ay, no! Bueno, es que estas cosas que son de travesura a mí me fascinan. Y, pues, empecé con el... con la primera arma. Aquí estoy empezando con el tirabú. Bueno, yo aquí lo digo tirabolijas en torrón, pero tú dime... ¡Ay! La verdad eso me dolió muchísimo. Tú dime cómo lo conoces ahí en tu país. Sí tardas un buen en hallarle, ¿eh? El chiste, porque a veces no latinas. Sobre todo porque como son frijolitos chiquitos, pues, batallé muchísimo. ¡Ay, no! ¡Ay, me atacaron las malditas hormigas! ¡No! No, no saben lo que sufrí con las hormigas. O sea, esas hormigas eran aliadas de los zombies. Luego con la segunda ballesta, esta es la segunda. Está padrísima. Vean, o sea, salió tan fuerte que se quedó clavada en el tronco. Por eso les digo que tengan mucho cuidado. Y por favor, por favor, por favor, se los pido. No le apunten a animalitos ni a personas. No vayan a herir a nadie. Es nada más para que ustedes puedan jugar y pasar un rato súper, súper genial. Y, pues, ahí están los zombies viviendo uno por uno. Bueno, ahí hice un poquito de trampa porque me tuve que acercar demasiado al zombie porque no latinaba. Pero vean, está súper divertido, la verdad. Y ahora sí, el momento de la verdad. Tenía que destruir ese zombie maldito que me atormentaba todas las noches. Así que saqué mi súper arma secreta, que fue la ballesta más pro y más bonita. Y directo a la cabeza. Bueno, no latiné tampoco, entonces tuve que practicar un poco. Pero está genialísima, aparte como era de unicel, pues se clavaba ahí. Y mira, pum, 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 directo a los sesos. Muere, muere, maldito zombie, no te metes conmigo. Oigan, yo me pongo súper intensa con esto. Pero es un rato súper genial, muy, muy sano. Y espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Miren, así quedaron mis zombies. Súper, súper mal. Nos vemos la próxima semana, caritas. Los quiero mucho. Bye. Chau, 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 chau.